La verdad es que somos supervivientes. He perdido la cuenta de tantas veces que hemos sobrevivido a finales del mundo apocalípticos. Algunos por desgracia piensan que promovemos estos acontecimientos, pero no puede estar más lejos de la realidad. Solo tenéis que ver la más media y los canales importantes de noticias. La Tierra ha entrado en su sexta ola de extinción masiva, la peor de todas, según científicos de Stanford. Ayer el núcleo de la Tierra se frenó, se invirtió y ahora ni siquiera lo saben. Ahora el reloj del fin del mundo marca 90 segundos para el colapso de la humanidad. Debemos de preguntarnos, ¿la realidad se puede manipular a través de la información? ¿Las élites tienen la capacidad de crear nuestra realidad con información oscura? La respuesta es un no. Creo que puede manipular únicamente nuestra percepción de la realidad. ¿Qué es esto del reloj del apocalipsis? El reloj del fin del mundo nació de la desilusión de Albert Einstein. Después de que sus descubrimientos se utilizaran como armas de destrucción masiva en la década de los años 40, el inventor alemán decidió redimir sus esfuerzos de investigación con el reloj del apocalipsis, el marcador oficial del fin de los tiempos. Basándose en tensiones políticas, condiciones climáticas y amenazas nucleares, el reloj del apocalipsis avanza cada año hacia la medianoche. En ese momento, dicen los científicos, se mueven las manecillas, no hay marcha atrás. Así funciona. Pero veréis supervivientes, siempre he pensado que la mejor forma de predecir el futuro es construyéndolo, y ese es su juego. Os muestro las cinco veces que el reloj del apocalipsis se ha acercado al fin del mundo. La primera vez fue en el año 1947, recién acabada la Segunda Guerra Mundial, y en pleno inicio de la Guerra Fría, el reloj del apocalipsis se puso en marcha por primera vez. Faltaban siete minutos para medianoche. En el año 1953, Estados Unidos desarrolla la bomba de hidrógeno, y Rusia prueba su armamento nuclear. La humanidad se encuentra más cerca que nunca de su desaparición. Pasados unos años, el nivel de peligrosidad bajó, se acercó a los dos minutos. En el año 1991, el fin de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS, consigue que el reloj se aleje 17 minutos de medianoche. En 2018-2021, el ascenso de Donald Trump al poder, el cambio climático, la tensión entre las dos Coreas y la pandemia del COVID-19, nos acercó peligrosamente al apocalipsis. Faltaban 100 segundos. Y ahora, en 2023, la ofensiva entre Rusia y Ucrania, nos coloca a tan solo 90 segundos del fin del mundo, según este reloj. Pero claro, se excusan que es puramente simbólico. Es para concienciar a la humanidad que el reloj se encuentre tan cerca de medianoche, está motivado principalmente por lo que sucede en Ucrania. Y ahora, en vez de aliviar tensiones, empiezan los envíos de tanques. Marruecos ha sido el primero en realizar este primer lote. Se suma Estados Unidos y Alemania. Y ahora vienen más países. Y esto, al parecer, según la información, ha fulminado la opción a la paz. Los tanques creo que se harán para ofensivas. Así que esta situación no creo que se solucione en un corto plazo, sino que es posible que vaya a peor. Entonces, ¿la humanidad se está acercando a la medianoche? ¿O son las decisiones de algunos pocos que empujan las manecillas de este reloj simbólico? Entonces, ¿qué creéis, amigos? ¿Se puede cambiar la realidad a través de la información? Y es aquí donde viene la teoría sintérgica de Jacobo Grimberg. Existe un fluido cósmico que lo envuelve todo, conocido como Letís. Todo lo que percibimos es el resultado de un proceso muy complejo en el cual el cerebro transforma la información contenida en el espacio hasta dar lugar a algo que podemos comprender. Por ejemplo, una imagen visual del mundo, un panorama. Entonces, lo que percibimos como realidad es la interpretación de esa realidad superior a través de nuestro campo neuronal. Seguimos pensando si los seres humanos podrían perfeccionar esa realidad absoluta para manipular nuestra realidad y sacar provecho. Visto lo visto, creo que no. Lo único que pueden hacer es influenciar y manipular esta realidad para que las personas vean todo más oscuro de lo que realmente es. De esta manera, bajar sus defensas emocionales, personalidad y estimular emociones más bajas como la ira, las inseguridades, la debilidad, el pesimismo, fomentando emociones ilógicas, irracionales, manipuladas y totalmente influenciadas por su propaganda o visión de su realidad. Ahora bien, muchos creen que pueden sanar a través de imposición de manos, a través de campos de energía. En parte, esto también sería modificar esta realidad, modificar el cuerpo de un humano sanándolo. Para ello, en el próximo programa, si queréis, os hablaré de Pachita, la chamán que estudió Grimberg, que obraba milagros. Pero ahí nos deberíamos de ir hacia lo que realmente somos, energía, un campo energético, a veces debilitado, a veces poseído. Creo que sí, puede existir una manipulación de nuestra realidad, la mal llamada 3D. Pero no somos realmente nosotros, sino otros seres a través de nosotros. Porque, como comenta la teoría sintérgica, lo que nosotros somos o vemos solo es una pequeña parte de lo que realmente existe. Algo que no podemos ni describirlo, algo que podemos arañar como otras dimensiones. En el caso de los creyentes, el Espíritu Santo entró en los apóstoles. Y estos obraron milagros, curaron enfermos y hablaron nuevos idiomas. Interesante paralelismo entre la espiritualidad, la religión y la visión de Jacobo. Y como no, la mediumnidad. Me encantará leer vuestros comentarios y recordad que nadie os influencie con su negatividad. Paso a agradecer a los amigos de Facebook, la comunidad. Alex Gómez, por estas 150 estrellas. Muchísimas gracias. Ingrid Tobar, gracias por estas 300 estrellas. Neculay Sebastián, gracias por estas 50 estrellas. Ángel Sin Cielo, gracias por estas 50 estrellas. Y ahora pasamos a YouTube. Graciela, muchísimas gracias por este super thanks. Jackie Little, muchísimas gracias. Y Marino Ferreira, muchísimas gracias desde México. Nacho, eres genial. Tu canal ofrece mucha claridad en todo. Vas camino a la verdad tu culta. Sigue así, saludos. Pues muchísimas gracias. La verdad que esto me ayuda y me da más fuerzas a seguir adelante. Amigos, me despido. Gracias. 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 Gracias.